Hola gente hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, ya que listos para preparar nuestro video de la semana y esta semana vamos a dar inicio a un proceso para la creación o la elaboración, más bien la creación, la reproducción de un SCOBY. SCOBY es una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. ¿Para qué queremos crear una colonia de bacterias en nuestra casa? No se me espanten. Estas bacterias son buenísimas para nuestro cuerpo y nos va a ayudar a crear bebidas fermentadas que posteriormente van a dar el nombre a Cambucha. Cambucha es una bebida fermentada que tiene una fuente inagotable de probióticos, que son unas bacterias buenas que van a ayudar a nuestro organismo. Bueno, dicho esto entonces, vamos a ver nuestro procedimiento para crear el SCOBY y así poder después crear nuestra Cambucha. Vámonos con el procedimiento. Bueno, pues entonces continuando con el proceso para la creación de nuestro SCOBY, lo primero que vamos a necesitar va a ser una botella de Cambucha que tenga el cultivo vivo, porque eso va a ser muy importante. Si no tiene cultivo vivo, olvídense, no se va a formar nada. Entonces, una vez que tengamos nuestra Cambucha, vamos a conseguirnos un envase de vidrio, de cristal, reciclado, nuevo, que ustedes gusten. Les aconsejo que sea de boquita ancha, porque cuando SCOBY esté, se va a formar aquí ese honguito del tamaño de la superficie y lo que necesitamos es meter la manita para sacarlo. Entonces, si tiene la boca muy pequeña, no vas a poder hacerla. Se puede hacer con una cuchara o con unas pinzas, pero pues qué necesidad si lo podemos empezar desde ahorita bien, ¿verdad? Entonces, recomendable un envase de cristal, de vidrio. Ahí está. Vamos a necesitar con que taparlo, que en este caso, pues va a ser una servilleta. Puede ser de tela o puede ser una servilleta de papel de las regulares. Bueno, procedimiento súper fácil. Una vez que estamos seguros que nuestra Cambucha es 100% con su probiótico vivo, pues lo vamos a vertir aquí. Lo dejamos y ahí está. Lo tapamos y lo vamos a dejar descansar de una a dos semanas, que más bien va a ser dos semanas. Y ustedes van a ir viendo cómo se va a ir formando un honguito, un estilo de gelatina gruesita, aquí en el fondo. Y eso es su famoso Scooby, el maravilloso señor Scooby, que nos va a ayudar posteriormente a fermentar nuestros tés, dando así lugar a lo que conocemos nuevamente como Cambucha. Estamos descomponiendo la Cambucha, digámoslo, cambiándolo su estado físico para poder así tener nuestro famoso Scooby. Bueno, pues lo dejamos descansar dos semanas, fuera de los rayos del sol, fuera de la luz, hasta lo pueden poner por ahí en un rinconcito en la cena y lo checamos. Nos vemos en dos semanas. Bueno, pues aquí ya estamos después de dos semanas. Miren quién está ahí, ya está listo. ¿Qué tal? Y entonces ahora lo que nos queda va a ser, pues sacarlo de ahí y empezar nuestro proceso de fermentación de té, que eso va a ser nuestra famosa Cambucha. Vamos a darle, pues lo voy a sacar, aquí está ya, ahora sí, les presento señoras y señores a nuestro señor Scooby. Bienvenido a casa y ahora sí juntos vamos a hacer maravillas. Bueno, gente hermosa, con esto los dejo. Espero que, pues que tengan los mismos resultados que yo. Estoy contentísima con mi nuevo bebé, con mi nuevo Scooby, ahí está. Este, bueno, cualquier duda o aclaración, regálenme un comentario. Gracias, bye bye.